Hola, nosotros somos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, en la carrera de Soporte y Mantenimiento del Equipo de Cómputo. Ahora en la clase de Física II, junto con mis compañeros Carly Beth Bernal Medrano, Manuel Alejandro Gordiano Ganda y su hervidor Luis Antonio Huizar Serrano, vamos a explicarle las tres leyes de Newton. La primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento de reposo. Esto quiere decir que un cuerpo no modifica su estado de reposo de movimiento si no se aplica alguna fuerza sobre él. Todos los cuerpos se oponen a cambiar su estado de reposo de movimiento y esa posición recibe el nombre de inercia. Por lo tanto, la inercia es la tendencia de un cuerpo a seguir como está. La fórmula para la primera ley sería fuerza neta igual a cero. Ya que si la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es igual a cero, la aceleración del cuerpo también será cero. Y la aceleración es el resultado de la división entre velocidad y tiempo. Un claro ejemplo de esta ley es una pelota en estado de reposo, ya que para que ella pueda desplazarse requiere que una persona la patee o le dé un golpe. De lo contrario permanecerá en reposo. Y por otra parte, una vez que la pelota está en movimiento, otra fuerza también interviene para que pueda detenerse y volver al estado de reposo en el que estaba. Yo les voy a explicar la segunda ley de Newton, también conocida como la ley fundamental de la dinámica. Es la que determina una relación proporcional entre fuerza y variación de la cantidad de movimiento o momento lineal de un cuerpo. Dicho de otra forma, es la fuerza directamente proporcional de la masa y a la aceleración de un cuerpo. Esta ley nos hace entender que cuando un cuerpo está en movimiento es porque actuó una fuerza. Esta fuerza modificará el estado de movimiento cambiando la velocidad de un módulo o dirección. En concreto, los cambios experimentados en el movimiento de un cuerpo son proporcionales a la fuerza que se ejerció hacia él y se desarrolla en la dirección de esta. Esto es la fuerza. Son causas que proceden a aceleraciones en los cuerpos. La fórmula para sacar la fuerza es masa por aceleración. Con esto se podrá sacar la fuerza con la que se ejerció hacia ese cuerpo. Un ejemplo sería cuando un tren en movimiento con una carga se detiene sobre sus rieles porque tropezó con un obstáculo. Cuando se carga, su carga tiende a seguir desplazándose con la misma velocidad y dirección que tenía en el momento del choque. Esto quiere decir que si la aceleración se dio hacia la carga, ya que dos objetos que sería la masa y la aceleración hicieron que la carga saliera volando. Entonces, entre el objeto que chocó y el vagón del tren que chocó con el objeto, esto hizo que creara una fuerza hacia la carga que saliera volando del objeto. Hola, yo soy Manuel y les voy a explicar lo que Newton nos quiere decir con su tercera ley, la ley de la acción y la reacción. Esto quiere decir que para cada acción hay una reacción igual o opuesta. La tercera ley de Newton también se conoce como principio de acción y reacción que nos dice que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, este realiza sobre A o tracción igual de sentido contrario. Es decir, que entre los dos generan una misma fuerza. Si uno se mueve, el otro también, por ende se va a mover. Se le llama tercera ley de Newton o principio de acción, como ya lo he mencionado, a una teoría que hizo el mismo Isaac Newton por los años de 1642-1727. Entre esos años fue donde se elaboró o donde se creó más bien esta ley. Hizo una obra donde se veía plasmada cómo funcionaba muy bien esta ley. Y desde ese entonces fue cómo esta ley influenció en los estudios que fueron a partir de 1687. De 1687 para adelante, todos los estudios sobre este tema ya llevaban esta ley. Y fue cómo marcó una nueva época y dando a entender a la gente esta nueva ley. Algunos de los ejemplos que pueden ser relacionados con esta ley hay muchos, ya que en la vida diaria lo hacemos más de 20 veces, se podría decir, muchísimas más. Como es empujar un carro, patear una pelota, jalar algo con una cuerda, cargar algo pesado. Es decir que nuestra fuerza va a generar una reacción a otro objeto. Nosotros somos el objeto A y lo que estamos manipulando es el objeto B. Entonces nosotros vamos a generar esa fuerza sobre aquel objeto y aquel objeto va a generar una fuerza para contraer las dos fuerzas, como se los he explicado antes. Y por último les voy a decir la importancia de esta ley en nuestra vida. Es decir, la ley existía desde siempre, pero gracias a Isaac Newton sabemos cuándo se manifiesta y cómo describirla. Es tan fácil como acelerar un carro y el frenado. Cuando un carro se frena, este genera la acción-reacción. Y es tan importante como lo que puede ocasionar un accidente en un accidente automovilístico. ¿Qué pasaría si no existieran las leyes de Newton? Si no existieran estas leyes, muy probablemente habría un reposo absoluto en todos los objetos. Es decir, ninguno se movería. No se generaría una fuerza entre otro. Habría como se podría decir una inercia entre todos. Si Isaac Newton no hubiera descubierto estas leyes, las cosas seguirían normalmente. Pero no tendríamos el conocimiento de esto, como lo que dije en el ejemplo del automóvil. Que sabemos que siempre ha existido, desde siempre. Pero gracias a Isaac Newton sabemos cómo se manifiesta. Muchas gracias. Esta fue una tarea en proyecto. Gracias a mis compañeros por la información aportada y nos vemos.